Quiero darle un saludo muy especial a todos los guardaparques de Parques Nacionales Naturales de Colombia en cada una de las esquinas y rincones de nuestro país, desde las montañas hasta el mar. Desearles muchos éxitos y agradecerles por su compromiso, por su trabajo dentro de las áreas protegidas. Debemos seguir trabajando con el corazón para proteger la vida de la biodiversidad en nuestros parques nacionales y en Colombia. Gracias.